Chicos se dan bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con un video bastante bueno Ya que les vengo a mostrar lo que serian algunos consejos o trucos que nosotros tenemos que tener en cuenta Para nosotros estar obteniendo lo que seria el emote este volando como fantasma que va a estar llegando en ruleta magica Y al igual de esto lo que seria la skin Primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos hablando con lo que seria la informacion como primera novedad vamos a estar hablando de dos eventos que vamos a tener disponibles hoy en la noche para nuestro servidor El primero seria la llegada del nuevo pase elite chicos mas o menos ustedes por ahi van a estar viendo el banner oficial para nuestro servidor Este pase elite chicos de noviembre va a ser con temática de frankenstein Obviamente una temática tipo de halloween me gusta lo que seria la temática de este pase elite Igualmente ustedes por ahi van a estar viendo lo que seria el trailer que se ve bastante facerito Vamos a darle un repasito muy rapidamente porque yo ya les subio un video a ustedes especificandoles esto Entonces para no alargar mucho lo que seria el video si ustedes quieren verlo mas a detalle Vayan al canal que por ahi les tengo lo que seria este video para las personas que de pronto no han visto el pase elite Al igual de esto vamos a estar viendo lo que seria las recompensas Tambien las vamos a estar viendo muy rapidamente Para que ustedes vayan tomando en cuenta algunas de las recompensas que vamos a estar consiguiendo Pues obviamente con este pase elite Tenemos algunas skins bastante buenas La skin de mujer esta muy buena Junto con esto algunas otras novedades por ahi Creo que el pase elite esta algo pasable Yo le estaria dando a este pase elite chicos Un 8 de 10 porque obviamente cambiaron la temática Y al menos nos traen una temática diferente Y ya por ultimo tenemos lo que seria la skin masculina Que tambien esta bastante facerita Dejenme sus opiniones acá abajo en los comentarios Esta seria mas o menos la temática del pase elite Nuevamente se lo repito chicos Le dimos un repaso muy rapido Porque ya les subio un video en el canal chicos Especificandoles lo que seria esto Al igual de esto chicos para el dia de mañana Tambien vamos a tener disponible lo que seria una nueva ruleta magica Que de hecho por aca vamos a estar viendo lo que seria esta informacion Algunos especifican por aca chicos Vamos a tener lo que seria una ruleta magica Flotando como fantasma Obviamente va a estar disponible el 1 al 7 de noviembre Con la posibilidad de nosotros de estar girando Para estar obteniendo estas dos recompensas Como recompensas principales Obviamente tanto el emote Y junto con esto lo que seria esta skin Que de hecho por aca en detalles Nos especifican lo siguiente El nuevo emote flotando como fantasma Y el paquete Katrina espectral Han llegado en la ruleta magica Aproveche la oportunidad de ganar estos espectaculares objetos Obviamente pues esta bastante facerito esto Para las personas que no conozcan lo que seria esto Por aca les voy a estar dejando lo que seria una imagen Para que mas o menos ustedes lo vayan tomando en cuenta Al igual de eso chicos voy a mostrarles Lo que serian estas dos recompensas directamente desde el juego Y mas adelante vamos a intentar girarle a lo que seria esta ruleta Que actualmente se encuentra disponible en otros servidores Primero que todo tenemos lo que seria el paquete Katrina espectral Una temática bastante buena chicos Me gusta lo que seria los efectos que tienen Las skin se ve bastante facerita Por aca podemos estar viendo sus diferentes partes Para que mas o menos ustedes lo vayan tomando en cuenta Obviamente es muy parecida a la skin Este Katrina espectral Que seria la que tenemos actualmente en Torre del Rey Pero obviamente esta seria la parte femenina Para que mas o menos ustedes lo tomen en cuenta Dejenme sus opiniones aca abajo en los comentarios Que opinan ustedes referentes sobre esta skin Nos dicen que tiene efectos especiales Efectos especiales cuando se cumplen los criterios Pruébalo en una partida ahora Ojo esta bastante buena Creo que los efectos especiales Son estas animaciones que nos especifican por ahi Al igual de esto chicos tenemos lo que seria el emote Flotando como fantasma Que no se si logran escuchar el sonido que tiene Tiene un muy buen sonido Tiene como un sonido de escalofrios Voy a quedarme callado un momento Para que ustedes lo escuchen Esta bastante bueno lo que seria esto chicos Al igual de esto Pues nos especifican que este emote Lo podemos estar haciendo en movimiento Yo ya les habia sacado un video hace mucho tiempo Atras especificandoles este emote Dentro del juego No se si de pronto por ahi nuevamente Les este mostrando lo que seria el video Al igual de esto chicos Pues si nosotros le damos click A lo que seria el emote Por aca tambien creo que podemos estar viendo Como una pequeña animacion Efectivamente por aca la podemos estar viendo Chicos Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Asi se estaria viendo Directamente desde el juego Obviamente lo que seria La presentacion Pues de este emote Para que mas o menos Ustedes lo vayan tomando en cuenta Pues igual yo tambien les habia sacado Un video hace un tiempo atras Pero bueno mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Vamos a ir a girarle rapidamente A lo que seria esta ruleta Que actualmente se encuentra disponible En otros servidores Bueno chicos Por aca nos encontramos En lo que seria el primer servidor Vamos a estar viendo Lo que seria la ruleta magica Que actualmente aca Ya la tenemos disponible Ojito La tematica de la ruleta magica Esta bastante buena Tiene un ambiente Obviamente como de Halloween Para que ustedes lo vayan tomando en cuenta Esta vez chicos En esta ruleta magica Nos especifica nuevamente Lo que seria solo el emote No nos trae ninguna otra recompensa Bueno creo que la otra recompensa secundaria De esto Seria Pues este maquillaje Pero no esta tan bueno Que digamos Vamos a intentar conseguir Lo que seria el emote Y ustedes ya saben nuevamente chicos Que esto consiste De patrones Para que ustedes tomen en cuenta O tambien consiste Mucho de suerte Chicos 6 veces los patrones No funcionan Entonces yo les recomiendo Que esperen a que youtubers O a otras personas Suban video Para que ustedes tengan la posibilidad De estar mirando algún patrón Para que lo puedan estar consiguiendo Con muy pocos diamantes Vamos a estar eliminando Esta vez chicos Lo que serian dos recompensas Vamos a estar eliminando Estas dos A ver como nos va rápidamente Por aca Vamos a darle unos cuantos giros Tampoco pienso gastar muchos diamantes En esto Entonces vamos a darle El primer giro chicos Deseenme mucha suerte A ver si podemos conseguir Lo que seria este emote A ver Ojo Estuvimos Algo muy lejos Se puede estar diciendo Ni tan cerca estuvimos Vamos a darle otro de 19 diamantes Por aca Obviamente los precios Van a ir aumentando A ver Ojito No subimos Muy 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 lejos Creo que no nos vamos a conseguir Lo que seria esto Pero bueno Vamos a seguir leando Por aca rapidamente Otro de 49 Y no pienso gastar muchos diamantes Chicos Vamos a ver Uy Subimos Algo cerca Vamos a darle por aca Girale el ultimo Creo que le voy a dar uno mas No mas A ver Ojo No Que cerca estuvimos del emote Me dieron ganas de dar el ultimo giro Vamos a dar el ultimo giro Nada mas Si no pienso gastar mas diamantes A ver si de pronto Nos sacamos lo que seria este emote No me la contes La comida Para la mascota mas cara Que he comprado yo en mi vida Vamos a ver Tengo ganas de dar otro giro No mas A ver que pasa Son 200 diamantes Uy Si no me saco el emote ya Pues estoy salado Vamos a ver el ultimo giro A ver si de pronto nos toca Lo que seria el emote No te lo puedo creer Es el ticket mas caro Que he comprado en mi vida Pero bueno Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Bueno chicos Por aca estamos en lo que seria Otro servidor Y vamos a seguir probando Lo que seria nuestra suerte Actualmente tenemos disponible Lo que seria Pues esta misma ruleta magica Esta vez no se especifican Tanto el emote Y junto con esto Lo que seria la skin Katrin espectral Obviamente con lo que serian Sus partes Pues si llego a sacar Lo que seria la skin Me gustaria que me tocara La parte de la camiseta Porque si esta bastante Facherita Obviamente si me toca el emote Tambien esta bastante bueno En este caso chicos Tenemos muy buenas recompensas Para ganar Entonces creo que nos va a estar Tocando alguna Si o si Los precios van a ir aumentando A medida que nosotros Vayamos girando Obviamente cuento con Muy pocos diamantes Pero vamos a intentar Conseguir alguna recompensa Vamos a estar eliminando Estos dos chicos No elimino lo que seria esto Porque puede que nos den Diamantes por aca Si nos toca esto Si imaginan que nos den Mil diamantes Pues ahi estariamos Completando lo que seria La skin Entonces vamos a estar Eliminando estos dos De por aca rapidamente Vamos a darle el primer giro De nueve diamantes De cm en mucha suerte A ver si con este truquito Lo podemos conseguir A ver Ojo que me va a tocar Algo de la skin Bueno me tocaron los zapatos Creo que era lo que Menos queria yo Que me tocara Pero bueno Ahi mas o menos Para que ustedes vean Al igual de esto Pues me gustaría Que me tocara El emote Estaria bastante bueno Vamos a intentar Darle por aca Rapidamente A ver si nos toca El emote Esta muy muy bien No 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 Creo que no nos va a tocar Nada o no nos tocó Nada ya Para que ustedes vean Al menos nos tocó El maquillaje Y quedamos con cara No de muertos Sino de payaso Pero bueno Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Nuevamente se lo repito Chicos Eso se trata De suerte Se puede estar diciendo No tanto trucos Porque como ustedes bien Lo saben chicos En free fight No hay muchos trucos Para conseguir los eventos Pero bueno De todas maneras Por aca vamos a estar viendo esto Vamos a intentar mirar A ver si de pronto Tenemos disponible este evento En algún otro servidor A ver si de pronto Hacemos lo que serían Otros giros Bueno chicos Para que nos encontramos En lo que sería otra cuenta Vamos a seguir intentando Lo que serían estos patrones O estos consejos Para que ustedes vayan Tomando en cuenta A la hora de que esté llegando Lo que sería este evento En este caso chicos Nos especifican En este servidor Tanto lo que sería El emote Flotando como fantasma Y al igual de esto Lo que sería La MAC 10 huesos de terror Que obviamente Esta estuvo llegando Con una temática diferente Ya saben las recompensas Para nuestro servidor En este caso Creo que voy a estar Eliminando Recompensas de por aca Que por si estas dos Me funcionan mucho A mi Vayan tomando en cuenta Lo que serían ustedes Los patrones Puede que a ustedes Les salgan con uno De estos patrones O como puede que no les salga Solo les especifico esto Para que ustedes Lo vayan tomando en cuenta Vamos a hacer lo que sería El primer giro Por aca Rápidamente A ver con que nos sorprende Esta ruleta Vamos a ver Ojito Uy estuvimos cerca Esta vez si creo Que estuvimos más cerca De lo normal Vamos a darle otro giro De 29 En este caso Nos especifican más A ver Uy no 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 Creo que voy a salir Este estafado En lo que sería Esta ruleta Vamos a darle otro De 59 A ver que nos toca Esperemos si nos saquemos Al menos el emote En alguna de esta región Aunque lo dudo mucho Pero vamos a intentarlo Porque no obviamente Tenemos uno de 99 Creo que este sería Mi último giro chicos No pienso gastar Muchos diamantes Porque veo que no me va a salir Uy uy Creí que me iba a salir Por eso Como me animé Vamos a ver Creo que tengo Para un giro más Pero no sé si valga La pena tanto Estar gastando En este emote A ver vamos a darle El último giro Solo por ustedes Para que vean A ver si me saco algo Creo que me va a tocar Una de estas dos recompensas Porque ni esta me la toca Pero bueno Vamos a darle El último giro Por acá rápidamente A ver que nos toca A ver Ojo No se los dije Que me iba a tocar Una de estas dos Está bastante estafa Lo que sería la ruleta Vamos a probar En la última cuenta Porque no pienso Gastar más diamantes En lo que serían Estas regiones Bueno chicos Lastimosamente No pude encontrar Lo que sería Pues más servidores Con estos eventos Pero obviamente Les especifique algunos De los que ya teníamos Disponibles en otros servidores De todas maneras Vamos a esperar A hoy en la noche Posiblemente les esté Sacando un video Para que ustedes puedan Obtener esta recompensa Con nueve diamantes O con muy pocos diamantes Déjenme sus opiniones Acá abajo en los comentarios Chicos Que opinan referentes Sobre esto También si se van a estar Obteniendo lo que sería El emote O lo van a estar Dejando pasar Ya saben obviamente Chicos Si el video les gustó Apoyen el video Con su epic like Comparten el video Con todos sus amigos Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video!